Te llamé una y otra vez Me dijiste no, ya no puede ser Por favor, ya no rompas más Este corazón hecho de cristal ¿Sabes qué? No resisto más Esta soledad, esta soledad Siempre aquí esperando amor Y tú ni quizás piensas hoy en mí No me trates así De esa forma indiferente No me trates así Que me hieres, que me hieres No me trates así Que no tengo más que darte No me trates así Yo sé bien que te gusta ser Libre como el mar Libre y nada más Pero yo ya ni sé qué hacer Solo pienso en ti Cada día igual No me trates así De esa forma indiferente No me trates así Que me hieres, que me hieres No me trates así Que no tengo más que darte No me trates así No, yo no tengo más que darte No me trates así Que no me trates así No, no No, no